¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un maquillaje sencillo. Bueno, supuestamente para mí es algo sencillo, ya que no lleva muchas sombras. Bueno, es un delineado con un poquito de brillo y colores así como medios naranjas. Vamos a utilizar la paleta Oshum de OPB. Este tiene un código de Kawaidol1, si es que ustedes quieren obtener algo de esa marca. Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca y lo vamos a difuminar con una brocha grande y suelta. Ahora sin marcar el cut crease voy a utilizar este color que es un poco amarillo. Lo vamos a aplicar lo que es en el párpado móvil. Como lo quiero más suave, entonces no voy a marcar con corrector lo que es el cut crease. Vamos a poner un poco nada más con una brocha suave y lo vamos a estar difuminando con el primer color. Luego voy a utilizar un poquito de la sombra blanca, pero apenitas nada más. Es para poder difuminar un poquito la sombra naranjita que hemos aplicado, lo que es en la cuenca y lo que es en el hueso de la ceja. Luego hacemos nuestro delineado. El que más nos guste puedes hacer un delineado más delgado o más grueso. Depende de gusto, chicas. A mí a veces me gustan los delineados gruesos dependiendo el maquillaje o qué sombras lleve. O a veces me gusta hacer un delineado bien delgadito. Eso ya depende de ustedes. Ahora, esta parte la pueden omitir si es que no les gusta ponerle como que algo diferente a su delineado. Decidí ponerle un poquito de brillo. Este es un toque verde que es de la Splash. Ya saben que la Splash tiene un código KDOL1. Yo lo puse lo que es en el centro, lo que es el párpado móvil. Pero si quieres ponerle un poquito más de intensidad, pues le puedes poner otro brillo como el que te mostré. Las pestañas son Scarlett. Antes de aplicar las pestañas, pues le puse un poquito de este lápiz de Wonder Pencil de NYX. Esto lo hago para que los ojos puedan lucir un poco más grandes y más abiertos. La pinza que estoy utilizando es de By Apple. Es una pinza para poder aplicar lo que son las pestañas. Si es que me preguntan por la pinza, porque a veces me preguntan algunas chicas. Luego, esta pinza es de Shop Lady Lashes. La pueden encontrar en Instagram. Esta pinza me gusta porque te ayuda a aplicarte mejor las pestañas. Ahora vamos a aplicar un tono más naranja, lo que es debajo de las pestañas inferiores. Esta parte pues la puedes omitir si es que no te gusta o solamente quieres llevar un delineado. Ahora vamos con la máscara de pestañas. Voy a estar usando la de Gauche. Esta de Gauche es como que más ligera, pero me gusta que las pestañas te las agranda. Eso sí me gusta. Ahora pasaremos con el contorno. Voy a estar utilizando el de Lour. Y esta brochita pues es de eBay. De eBay es una brocha económica. Ahora vamos con el iluminador. Voy a estar utilizando este iluminador que supuestamente es de invierno, pero me gusta más para verano. Porque lleva unos iluminadores muy bonitos, muy diferentes también. Le puse uno dorado. También le puse un poco de iluminador, lo que es de la nariz. Y este iluminador que es medio tornasol, le puse lo que es en el lagrimal. Ya esa parte pues si es que no te gusta, lo puedes omitir. Me gusta porque tiene reflejo de dos colores. Me gusta bastante. Ahora con los labiales, bueno, voy a utilizar el más claro. Y luego vamos con este labial seca. Es mate. Y luego voy a poner un lip strobe. Creo que se llama algo así. También de Huda Beauty. Y este labial me gusta porque hace como que los labios muy frescos y muy bonitos. La verdad me gustó mucho. Así como para verano sí están perfectos. Y para las chicas que les encantan los gloss, los labios así brillosos. Bueno, les va a gustar. Así que bueno chicas, creo que eso sería todo. Ya si ustedes gustan, me pueden poner un labial mate. Lo que guste. Y bueno, eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje muy rapidito y muy bueno. Fácil también de hacer. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y si te gustó, regalamos el dedito arriba. Te muestro dos maneras de usarlo. Porque yo lo probé con el cabello así suelto. Que es una peluca claro. Y el otro lo hice con el cabello recogido. Así que espero que les haya gustado chicas. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Bye bye. Chau. 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 Chau.